El Estepona cerró la liga como campeón de la segunda división andaluza y lo hizo con un pobre empate a cero en el estadio Francisco Muñoz Pérez, frente al club deportivo La Cala. Al conjunto caleño no le valió el punto, porque la victoria del Atlético de Marbella le deja fuera del grupo de ascenso a la primera andaluza. El Estepona ya venía con el primer puesto asegurado tras los pinchazos del Churriana en la recta final del campeonato. Un importante satisfecho con todo el trabajo hecho durante toda la temporada. Este partido ya los jugadores lo juegan con la intensidad, sabíamos que ellos estábamos primero matemáticamente. Y bueno, ellos también han hecho un trabajo, ellos estaban jugando el ascenso también, han hecho un trabajo fuerte, hemos conseguido un empate primero, o sea que objetivo conseguido. En este último encuentro se hizo el pasillo al campeón. Además, el club entregó una placa a Antonio Godino, que durante 13 temporadas ha sido delegado del primer equipo y que anunció su retirada. Antes de iniciarse el partido se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Sebastián Macías, propietario de la pastelería Marisierra, y del familiar del directivo José Benítez. El saque de honor lo realizó José María Tellez Popi, cortador profesional de jamón, por la promoción que realiza del nombre de Estepona. En esta clausura de la liga, el Churriana no pasó del empate a uno con el Almogía y la Unión Deportiva San Pedro perdió en Villanueva de Rosario. Hay que destacar el triunfo del Atlético de Marbella en el campo de la Peña a los compadres, que le meten en el grupo de los equipos que ascienden a la primera andaluza. Por tanto, el club deportivo Estepón es campeón y jugará la próxima temporada en la nueva división de honor contra equipos de Jaén, Granada, Almería y Málaga. Va a ser una categoría muy complicada, dura, fuerte, y ya estamos planificando de cómo hacerlo, pero bueno, de momento vamos a disfrutar la victoria de esta, que no es fácil tener dos ascensos consecutivos, y además vamos a terminar primero el equipo máximo goleador, el equipo menos goleado, o sea que vamos a tener este año todos los galardones en una categoría que era nueva para nosotros. Y se clasifican para la primera andaluza los equipos del Churriana, Cártama, Campillo, Peña Compadres, Atlético Estación, Atlético Archidona, Marbella y San Pedro.